hoy resolvemos tus dudas sobre fruta bienvenidas mis diosas en el vídeo de hoy he recopilado las dudas que me planteáis las que más se repiten con respecto a la fruta empezamos con la fruta me lo habréis oído decir a mí y se lo habréis oído a muchísima gente de los que hablamos de nutrición la fruta hay que comerla no beberla y como en algún momento me veis en mis redes sociales que preparo algún batido con algo de fruta ahora os voy a decir el por qué y cómo a lo que quiero ir es que los zumos por mucho que se nos hayan vendido como el no va más de la salud durante muchísimos años en realidad no lo son porque estamos quitándole a la fruta y aquí te hablo de cualquier fruta que tú me puedas decir para convertirla en jugo o zumo o para convertirla en agua de frutas que una de vosotras también me preguntó puedo hacer agua de frutas sin azúcar bueno a la hora en que le quitamos la fibra y sacamos solamente el jugo de cualquier fruta la fibra hace que la subida de azúcar dentro de nosotros sea más lenta a para eso nos ayuda la fibra cuando va unida con azúcar si quitamos la fibra este azúcar en lugar de ir despacito porque la fibra la está ralentizando sube de golpe y tenemos el problema servido así que en jugo nunca la fruta que queráis comer masticando las frutas me preguntáis cuáles sí puedo comer cuáles no puedo comer frutas tropicales se puede marta y yo sé que esta pregunta probablemente está fundamentada por aquellas de vosotras que seguís un estilo de vida keto cetogénico mi estilo de alimentación no es cetogénico si bien es bastante rico en grasas pero no es cetogénico y entonces en el estilo de alimentación que yo te propongo consumo todas las frutas mi regla para comprar fruta es la que esté de temporada y que entonces va a estar más barata y va a estar más fresca más bonita y luego dentro de eso pues seguiría en la regla de la que te guste a mí personalmente es que me gustan todas no puedo pensar en una fruta que no me guste entonces qué fruta puedes comer la que te guste y aquí vamos a hacer dos grupitos por una parte están las frutas del bosque que te las recomiendo siempre frutas del bosque ahí entrarían frambuesas moras arándanos fresas grosellas todas estas frutitas rojas bueno todo ese grupo es muy bajo en índice glucémico es decir contienen muy poquito azúcar natural entonces este grupito de frutas del bosque podemos decir que podrías consumirlo libremente con este grupito no tienes que preocuparte por la hora del día en el que los vas a comer ni por la cantidad que vas a comer de este grupito de allí que me veáis muchísimas veces que es este tipo de fruta el que yo añado a mis desayunos a mi cuenco de avena o a un yogur o a un batido de proteína por ejemplo sobre todo si el batido de proteína me lo hago para cenar si voy a cenarme un batido que incluya algo de fruta con mis polvos de proteína no le voy a poner un trozo de plátano no le voy a poner una pera no le voy a poner otra fruta que no sean frutas del bosque entonces bien frutas del bosque barra libre de frutas del bosque todas las demás frutas sí que varían su índice glucémico por tanto sí que varía la cantidad de azúcares que tiene una fruta y otra por ejemplo el mango tiene mucho más que una manzana y dentro de las manzanas una manzana verde una granny smith tiene bastante menos que una manzana roja pero sinceramente creo que no merece la pena ponerse a pensar en tablas de esta fruta si esta fruta no disfruta la que tú quieras compra la que esté de mejor calidad y de mejor precio y demás y mi regla es quitando las del bosque si esas no cuentan esas contarían aparte mi regla es una sola pieza de fruta al día una sola dos si haces mucho ejercicio o si el resto de tu alimentación es muy baja en carbohidratos ahora bien eso es fácil de contar cuando hablamos de una manzana cuando hablamos de una pera pero claro qué pasa con la fruta que cortar una piña un melón bueno lo que recomiendan muchísimas escuelas de nutrición y me parece una buena forma de que lo incorporeis es el puño el tamaño de vuestro puño y ahí mala suerte para mí porque mi puño es muy chiquitito pero bueno este este bulto más o menos es el que podéis permitiros al día y así a ojo sin tener que estar midiendo pesando cosas sabéis que un bultito así de piña o de lo que queráis de lo que os guste podéis permitiroslo al día sin peligro de estaros pasando de azúcar siempre y cuando luego no suméis el azúcar del café y la miel del no sé qué y el pan y que los carbohidratos recordemos que se convierten en azúcar dentro de nosotras de vosotras también me preguntaba una cosa que me parece muy interesante y que agradezco que me la hayáis preguntado día que en verano suele comer más fruta que qué pasa con esta diferencia que tenemos entre invierno y verano sabéis os he dicho muchas veces que bueno pues hay muchas escuelas muchas formas de entender la nutrición pero pero la idea con la que yo sí que conjugo y que me gusta es que dentro de las pautas que siempre os voy indicando hay unas pequeñas variedades que tienen que ver con la estación del año que estamos viviendo entonces en verano por las características de calor por todas las características que tiene el verano en sí sí que está bien que subas un poquito más tu cantidad de fruta frutas de verano la gran mayoría de las frutas de verano tienen un contenido muy alto en agua eso tiene su función para ayudarte a que no te deshidrates entonces que como es un poquito más de fruta en verano no solamente no va a pasar nada sino que es bueno es lo natural en invierno se reduce esa cantidad de fruta que nos apetece de forma natural y que además en la naturaleza nos da menos cantidad de fruta y menos variada durante el invierno y consumimos a lo mejor fuentes de carbohidrato de otra manera entonces sí que hay ligeras variaciones entre el invierno y el verano por supuesto también con la primavera y con el otoño pero como que se puede dividir el año en dos grandes bloques cuando hace mucho calor y cuando hace mucho frío esto está marcado por supuesto en los países en lo que en los que las estaciones son muy marcadas los países más en el ecuador pues la cosa es como más estable pero si vives en un lugar donde haya mucha diferencia entre el invierno y su frío y el verano y su calor sí que está bien que consumas un poquito más sin volvernos locas pero un poquito más de fruta y que sean las frutas del verano todos los días es saludable por supuesto que es saludable pero al igual que la miel que tiene sus virtudes y hay que consumirla en muy poquita cantidad la fruta yo os digo que también hay que medir la cantidad que uno come una de vosotras marta es buena idea para cenar que me tome un yogur con papilla de fruta natural a ver mis diosas mis diosas bonitas quiero que tú 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 todas en casa penséis cuál va a ser mi respuesta la respuesta efectivamente es no porque porque al hacer la papilla estoy conservando la fibra así que no es el problema que tendríamos con un jugo allí está la fibra al hacer la papilla pero al hacer la papilla yo ya pierdo la medida de la cantidad de fruta que estoy comiendo si me como volvamos a un ejemplo de la manzana una manzana al masticarla se va activando en mi cerebro la sensación de saciedad me voy sintiendo llena pero si me la como como papilla esa manzana seguramente la cantidad de papilla que yo pueda sacar de una sola manzana no me va a saciar y entonces voy a comer más cantidad de fruta de lo que estaría comiendo si me la como a trocitos y la corto en trocitos y la añado al yogur mucho mejor papilla mejor que no y fruta para cenar tengamos en cuenta que la fruta es un carbohidrato entonces te lo puedes cenar no te lo puedes cenar allí tienes que acudir a la honestidad más profunda y absoluta contigo misma tienes que saber si en el momento en el que está tu metabolismo que dependerá de un montón de factores del estrés que tengas del ejercicio que hagas de la edad que tengas de las otras cosas que has comido en el momento en el que está tu metabolismo si tú consumes carbohidratos a la hora de cenar puede ser que estés tan ricamente y que tu peso no se modifique es decir que no engordes ni adelgaces ni nada pero si estás en ese momento en el que con respirar has engordado no cenes carbohidratos lo cual incluye no cenar fruta porque la fruta son carbohidratos te recomiendo cenar sobre todo proteína algo muy rico en proteína para que ayudes a la reparación celular que se produce de forma natural durante la noche y vegetales abundantes los que quieras no los que son ricos en almidón es decir que no tendríamos ahí ni batata boniato ni patata ni calabaza tampoco pero todas las demás si no me voy a extender allí porque lo digo en muchísimos vídeos en un batido verde los famosos batidos verdes son buenos y son muy buenos porque es una forma de que ingieras bastante clorofila la clorofila es muy buena por muchos motivos es una forma de que ingieras vegetales verdes soja verde si a ti no te gustan las ensaladas o si te cuesta comer una buena cantidad de hojas verdes prepararte un batido verde es una buena idea ahora el batido verde debería llevar además de todo lo verde que por ello su nombre debería llevar un poquito de limón para activar todo esto verde y se le suele poner un poquito poquito un trocito así en tal que del tamaño de uno de vuestros dedos de vuestro dedo de alguna fruta para que no nos sepa tanto a verde a clorofila entonces puede ser un trocito de manzana un trocito de pera de lo que queráis pero la proporción de fruta debe ser bajita y otra pregunta que me soléis hacer es con qué se debe mezclar la fruta si es que se debe mezclar con algo o se debe tomar sola me habéis visto que cuando la tomo en la con el desayuno bueno pues que ahí va junto con la avena que son carbohidratos pero quizás en lo que no hayáis reparado es que con mi avena o con la chía pero voy más al ejemplo de la avena siempre 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 e incluye una buena cantidad de grasas saludables y allí es a donde quería llegar yo te recomiendo que la fruta la consumas siempre con una porción de grasa saludable es decir fruta con nueces con almendras con avellanas con cualquiera de esta familia de frutos secos fruta con un trozo de queso fruta con un poco de coco o con un poco de aceite de coco fruta siempre acompañada de una grasa saludable porque porque la grasa va a hacer un poquito la función que os contaba antes de la fibra va a hacer que la glucosa vaya subiendo más despacito y entonces en nuestro organismo va a funcionar mejor siempre os aconsejo que vayan de la mano la fruta y las grasas y hasta aquí con el vídeo de hoy mis diosas bonitas creos mucho cuidaos mucho os espero por aquí el próximo miércoles chau